¿Qué éramos? 10 Y de este lado salieron los suelos chiquitos ¿Qué sacaste uno? Pero lo vi lindo No, no lo vamos a ver ¿Qué te iba a decir? Yo fui a la laguna, viste? ¿Voy adentro? Si, tenía el bote No tenia nada de agua No, no hay agua Nada, eh Con pejerrey fresco Bueno, te dejo subir Voy a chumiar, ¿puedo? Si A ver, a ver Bueno Estamos en Mar Chiquita Un día con una bajante muy importante Pero el tema es que en la laguna no hay agua Lindo, lindo animal Ahora le vamos a preguntar Pero lindo lenguadillo Él acaba de decir Yo no sé si lo grabé Pensar que este animal Nace normal Con los ojos ubicados Uno acá y el otro abajo Y después En su transformación Lo que hace Sube el ojo Que tendría que ir abajo Elimina la vejiga natatoria Y ya lo expliqué esto Para Para que él pueda estar Más cómodo Sin Presión Sin necesidad De tener que gastar energía Manteniéndose abajo Y de esa manera No tener la vejiga Funcionando No tiene ese flotante Y puede estar totalmente Lastrado, cómodo Permanecer en el fondo Sin gastar energía Abajo es totalmente blanco Es un animal que Que puede ingerir A ver porque tengo el sol Puede ingerir un pejerrey Sin exagerarles Que puede llegar Más o menos A unos 25 centímetros Puede ingerir un pejerrey De 25 centímetros Sin ningún tipo de problema Se llama pechato Habita en todos los mares Estas van las canadas Que se ve que El pescador había usado Y muy simple Muy, muy simple Un huevito Una caña Mayormente se usa de 3 metros Pero esta Creo que es un poco más corta Pero también tiene que ver seguramente Con la comodidad Del traslado Del kayak Este pescador lo que hace es Venir con el kayak Cruzar la boca E ir a pescar A aquel lado Que es aquel lugar el mejor Para pescar esta especie Bueno, interesante, no? Interesante, aparte Es más interesante consumirlo Es espectacular Nosotros nos paramos acá Estuvimos disfrutando Estuvimos disfrutando Unos sándwiches milanesas Me traje el canobote Que tenía más chiquita Y dejé el bote Che, lindo lenguado, eh? Sí, lindo ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis, qué? Salazar Salazar ¿Vos sos? Habitué de acá Che, que... Ese lenguado no sé cuánto Pero está muy bueno ¿Qué te iba a decir? ¿Sacaron varios más o no? ¿O poco? No, ese suelo De aquel lado ese suelo De este lado salió uno Pero más chico Ah, nada más Nada más O sea, te veo pinta de... No solo de pescar lenguado Sino muy agarrido Y con muchas horas De pescar lenguado ¿Qué podés aconsejarle a la gente Que no... Que no... Que nunca vino a pescar, viste? Que cree que es difícil No saben qué van a sentir Tienen que venir Pero que no saben qué van a sentir A ver Yo les digo, vení Le digo, vení Yo te digo los elementos Vení y copia uno Claro Que tenga pinta de pescador Exacto Lo copiás El lenguado Para vos ¿Cómo come? ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? Sí Está el acecho ahí De pasarle por al lado Y... Te pega el tic-tac-tum Bien ¿Vos has descubierto ya que el grande Te exige un spinning más lento? Es según como esté corrido Acá No, 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 por supuesto Por supuesto Todo depende, ¿no? Sí Pero yo hablo en las generalidades No es por mi experiencia Sino fui recopilando Y dicen que muchos pescadores de la zona Que cuando vos traes muy despacio Y con buena canada también Sí Con una buena canada Me refiero a volumen Sí El spinning más despacio Es más posible que te agarre el grande Que lo atrae, ¿sí? Sí Eso sí Está bien Y después Así sea con filé o con pejerrey entero Está bien Después te preguntan ¿Qué es mejor? ¿Fileo o entero? Yo soy... Es según como esté la situación, ¿no? Pero siempre pejo con pejerrey entero abajo Y arriba uso con filé File Está bien Sí Ahí mire un pejerrey que estás usando Un caramelito, ¿no? Claro Y ahora están apareciendo Algunas casas de pesca ya tienen Algunos Apareció ahora el pejerrey Sí, sí, sí Escuché que... No había... Bueno, aparece el pejerrey y va a aparecer el lenguaje Claro, yo vi El otro día vine Y sacamos unos de 2 kilitos allá de aquel lado Y fue la primera vez que venía de... La última vez que viene Antes que terminar la temporada de verano, ¿no? Eh... Mucho cangrejo ya Cangrejo y lisa Está bien Cuando aparece el cangrejo y lisa Fundamentalmente come el cangrejo, ¿no? ¿Cangrejo? No, no, porque viste que... Se ha sacado pescado con 21 o 25 cangrejos No, por supuesto Bueno, pero hay gente que no lo sabe Entonces hay gente que piensa que come pejerrey En realidad... No... El alimento básico Siempre de las rías, de las albúferas, de las bahías Es el cangrejo Vos ese lenguaje lo agarrás en luna llena Y fíjate... Poné atención... Le abrí la panza Y va a estar lleno de cangrejos Es cuanto más consume el cangrejo en luna llena Sí Así que bueno... Entonces que lo vengan a pescar Y hablar de comerlo Vos ¿Cómo lo preparás vos? Y mira... Lo mejor que le queda a este Es el con crema y... El roquefort El roquefort El roquefort El roquefort Al horno ¿Vos sos casado? Y estás en cocinar y lavar todo cuando... No... No... No, a mí sí Filetear me gusta cocinarlo yo, pero después de lavar... Ah... ¿No filetear? Filetear sí ¿Y limpiar lo que ensuciás? No... La limpieza sí Me refería a la cocina... Ah... Después de cocinarlo... Que limpie la mufra Ah... Ah... Bueno... No... Es más... Cuando voy a pescarme se van a limpiar todos los baños... Pero bueno... Ah... Uno maneja como puede... ¿No Cristian? ¿O no? Este... Bueno... Listo... No... La verdad que está muy bueno... Hay un poquito de enganche en algún sector ahí, pero... ¿Y ahora vas a llegar más al enganche? Porque... ¿Cuánto bajó? De... Te estás acercando mucho más? No... Ahora ya está subiendo el agua... Sí... Ahora sí... Pero... En Juan y Juan estuve hace un rato... Te digo la verdad... Está libre la bajante que está metiendo adentro... No hay nada de agua... Yo fui con el bote ayer... Nos costó llegar... Se quedó allá adentro... No... Ayer no... Antes de ayer... ¿El lenguado decís vos? ¿A dónde fuiste? Allá... Al sector de Punta Mejerrey... Ah... Mirá... Saqué dos de tranquilito... Sí... ¿Te gusta mucho esta pesca? Obviamente... ¿Pero después hacés otra pesca? ¿O no? ¿Te fanatizaste con esto? No... ¿A qué le tirás, por ejemplo? Yo estoy ahí nomás cerca de Costa Corvina... Así que voy a Santa Clara... Ah... Está bien... Yo fui el otro día... Agarré burriquetas lindas che... Sí... Sí... Y... Yo ya saqué... 27... Anoche... Estuve un ratito... ¿Anoche sólo 27? No... Ah... Ya llevo sacadas... 27... Ah... No me desprimas... Porque yo lo vengo bien... Viste... Che... Bueno... Me dijiste... Luis... Luis... Luis Salazar... Por decirle a Info Pesca... Que... Que te den algo, eh... Que te den la gorra luego... Hermanos... Muchas gracias por la amabilidad, eh... Gracias por ver el video...